A ver, ¿por qué no recuerdan un éxito, muchachas? Tú, Gotita, hazte acompañar por dos de tus compañeras y recuérdenos aquella época en que se oía esta canción y se volvió éxito. A ver si la conocen algunos de nuestros amigos del auditorio. Claro que sí. Gotita, María del Carmen, y Argelia, la Colín. Volverás, golondrina de ojos negros que te vas cruzando el mar. Volverás, porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar. Al llegar a otras playas más lejanas de mi amor te acordarás. Y verás, la esmeralda de sus aguas en tus alas al picar. Volverás, volverás a buscar calor del nido que dejaste en el olvido. Sé muy bien que volverás. Ya verás, cuando sientas el hastío, de otras tierras volverás. Volverás, volverás a buscar calor del nido que dejaste en el olvido. En el olvido, sé muy bien que volverás. Ya verás, cuando sientas el hastío, de otras tierras. Volverás, volverás. Volverás, volverás. 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 Gracias.